¡Gracias! 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 ¡Pedro! ¡Pedro, ven! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Que nos vamos a hacer unas fotos! ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Me entiendes! ¡Es una vez que te cuesta mucho! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Buenas tardes. A continuación, la gran farsa, la reina del trébol. Un aplauso para ellas. A continuación, la gran farsa, la gran farsa, la gran farsa. La gran farsa, la gran farsa, la gran farsa. La gran farsa, la gran farsa, la gran farsa. La gran farsa, la gran farsa, la gran farsa, la gran farsa. La gran farsa, la gran farsa, la gran farsa, la gran farsa. ¡Sinle tu becas, dame de tu amor! ¡Yo te dale corazón! ¡Sinle tu becas, dame de tu amor! ¡Yo te dale corazón! ¡Sinle tu becas! ¡Sinle tu becas, dame de tu becas, dame de tu amor! ¡Yo te dale corazón! ¡Sinle tu becas, dame de tu becas, dame de tu amor! ¡Yo te dale corazón! ¡Sinle tu becas, dame de tu amor! ¡Sinle tu becas, dame de tu amor! Mírala, la vea. 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 ¡Gracias! 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 ¡Martínez! ¡A currar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!